¿Qué tal amigos? Estamos en estos momentos con el campeón de la Copa Ibertal y me refiero a Jonathan Narváez, ciclista ecuatoriano que ha dejado en alto el nombre del país. Jonathan, muchísimas gracias por tu espacio, por tu tiempo. ¿Cómo se siente ahora ser campeón? ¿Cómo se siente coronarse con tu equipo, con Team Ineos y poder disfrutar ahora sí como uno de los mejores ciclistas del país? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal? Gracias por el espacio y no, bastante contento. No es mi primera victoria en el nivel profesional y la verdad que he disfrutado mucho de esto corriendo nuestros cinco días. El equipo me ha ayudado bastante y es un trabajo que he venido haciendo casi ya desde cinco años. No es una victoria que haya trabajado en los últimos cinco meses. Es algo que se ha trabajado años ya. Claro, claro que sí. Hemos podido observar tu carrera. Alguien que analiza muchísimo, sabemos que eres Sucumbíos, pero has pedaleado federado para Carchi y todo esto. Entonces, queremos conocer cuánto ha madurado Jonathan de toda esa época en estos años, ya con 23 años, que te ha podido llevar ahora sí al título. ¿Qué ha diferenciado al Jonathan de años anteriores con este? He madurado un poco mentalmente también. El hecho de estar acá en Europa, lejos de la familia, en otro sitio, me ha ayudado bastante a llevar ese tipo de cosas. El profesionalismo también, aprender todas las cosas que se hacen en el ciclismo, ese tipo de cosas. Y también un poco a disfrutar más de la bicicleta acá en Europa, ya que no es tan sencillo. Creería que es eso. Claro, claro. Cuéntanos un poquito de la estrategia tanto colectiva que tuviste acá con tu equipo en esta competencia de apenas de cinco días. Había que mantener esa aceleración, esa explosividad. Y también tu plan o tu estrategia individual para poder coronarte hoy. No, la estrategia era, así como habíamos planeado con el equipo, estaba planeado ganar básicamente en este día, en el último día vamos a dar todo por todo. El plan era que Quick Step controle la carrera en todos los días, porque era una carrera difícil de controlar. Ayer ha sido una etapa muy larga con 4.000 metros de desnivel. Hoy ha sido una etapa muy rápida. Entonces, yo creo que el hecho de que hayamos dejado que la carrera sea controlada por otro equipo y al final asaltar la clasificación en general ha sido la táctica. Perfecto. Uno viendo las etapas, en la etapa 3 estuviste ahí palmo a palmo, cabeza con cabeza. ¿Qué te hizo distinto para que puedas ganar? Porque tengo entendido que se tuvo que usar en la meta la cámara, la foto, para poder darte a ti como ganador. ¿Qué crees que te hizo diferente en ese sprint para que te lo lleves? La etapa 3 que fue clave para que seas campeón ahora. Sí, la etapa 3 también fue un photo finish ahí con el otro corredor. Yo creo que la clave de ese día fue mantener la calma, la calma, la calma. Confié mucho en mi compañero que fue el que me llevó ahí a los últimos 200 metros para que haga el sprint. Y agradecerle a él por haber confiado en mí y ganar la etapa, coger los 10 segundos de bonificación y por esos 10 segundos prácticamente también se pudo ganar la carrera. Jonathan, ahora sí ya que probaste las mieles del triunfo, ¿cuál es el siguiente objetivo tanto de la temporada como a lo largo de tu carrera? ¿Dónde te ves ahora? Bueno, ahora con esto del virus es un poco incierto. Así como lo vengo diciendo desde diciembre, mi idea es hacer la vuelta a España. Tengo esa ilusión, pero aún no se sabe, no con certeza si en realidad habrá o no habrá. Pero bueno, nosotros seguimos el plan, seguimos el plan, tenemos fe de qué se va a hacer. Y la idea es hacer la vuelta a España en el mes de octubre. Bueno, sería muy bueno verte ahí entre las tres grandes vueltas que hay. Ya tuvimos a Richard en el Giro y ahora a ti en la Vuelta a España. Hablando de Richard, vi que te envió un mensaje, te felicitó. ¿Cuál es tu relación con él? Sé que son muy cercanos, pero lo consideras un amigo, un hermano. ¿Cómo es esa relación con ustedes? Sí, es un amigo bastante cercano, un muy buen amigo. Antes de la cuarentena todos los días entrenaba con él. Cuando empezó la cuarentena tuve que irme a vivir con mi novia. Y desde entonces ya casi no entrenaba, casi no entrenaba desde marzo ya. Y lo volví a ver, fue cuando ya viajamos a Europa el 15 de julio. Pero estuvimos ahí unos días entrenando en Andorra y luego hasta ahora no lo he visto ya. Pero sí que hablamos constantemente. Y como te digo, antes de la cuarentena entrenábamos todos los días juntos. Entonces es un muy buen amigo. Aparte está aquí en el equipo. Entonces claramente la relación es buena. ¿Eso también les da tal vez un poco de un pedacito de poder? Tener a un compañero, un compatriota allá en Tim Innes. Sí, a ver, dos ecuatorianos en un mismo equipo. Tener esa, trato de decir que para mí también es un orgullo tenerlo a él como compañero de equipo. Porque no cualquiera lo podría hacer. Entonces disfruto de ese compañerismo, aprendo lo que puedo de él. Disfruto la vida profesional en el equipo y todas las cosas que el ciclismo trae. ¿Te imaginas tal vez un futuro palmo a palmo con Richard? Ahí uno sacando la cara en la Vuelta a España y el otro por el Giro. Aunque ahora está en el Tour también. Sí, no creo que haya esa posibilidad porque somos ciclistas de distintas cualidades. Él es un escalador. Yo soy un corredor de media montaña, sprint y hobby en la Contralor también. O sea, que me defienden todo. Pero él es propio, propio escalador. Él es un corredor que se defiende en las grandes vueltas. La verdad que a mí eso no se me va bien. Se me van bien carreras como las que ganan ahora, carreras de un día. Claro. Ese tipo de carreras. Entonces no habría punto de comparación cuando preguntan. Se resalta justamente a alguien que explota por velocidad y todo esto. Exactamente. Bueno, y ahora que tenemos ya dos nombres importantes. ¿Crees que el ciclismo ecuatoriano está viviendo una época dorada? Sabemos que hay mucha historia detrás, pero ya hoy se ven triunfos, ya se ven copas. ¿Crees que estamos viviendo una época dorada en el ciclismo ecuatoriano? Jonathan. Sí, ahí estamos viviendo un buen momento en el ciclismo profesional, digamos. Pero si me pides mi opinión acerca del ciclismo junior, digamos, que viene ahora, no lo veo muy bien porque ahora, aparte de que no había muy buen nivel antes del virus, ahora con el virus ya no hay carreras, hay menos apoyo. Entonces no sé qué va a pasar con el ciclismo, los chicos que están creciendo, digamos. Aparte de eso, ustedes, gracias a eso, mejor dicho, el ciclismo junior, ustedes son lo que son hoy. Es decir, estamos descuidando las bases. Exactamente, sí. Todos los corredores profesionales que estamos ahora mismo en Europa, como es Caicedo, los docepedas, Richard, yo, hemos tenido una base muy, muy diferente a la base que tienen los corredores ahora en Ecuador. Entonces, por eso es lo que yo te digo. O sea, en mi opinión, será difícil que salgan corredores parecidos como nosotros en el futuro de Ecuador porque no han tenido, digamos, los mismos entrenamientos o las mismas cosas que nosotros sabíamos hacer. O quién sabe, la verdad me estoy equivocando, pero en mi opinión eso es lo que yo veo. Jonathan, ¿y cuál crees que sería la solución? ¿Hay que hablar con alguien del gobierno? ¿Hay que hablar con la empresa privada? ¿Cómo tratar de evitar que se pierdan futuras generaciones? No, de esa parte casi no me refería yo. Yo estoy hablando más del nivel, del nivel de carreras que hay allá en Ecuador, del nivel de competitividad, de agresividad, de ese tipo de cosas. De apoyo me he dado cuenta que hay, hay el mismo, no más, no hay más apoyo que nosotros teníamos, sino un poco es similar, ¿no? En Ecuador siempre ha sido así y no ha sido muy apoyado el ciclismo por la empresa privada, pero ahora con lo que estamos haciendo tal vez sea mejor. Seguramente, con tu granito de arena y con el resto de los profesionales que están en Europa van a poder mejorar la situación. Jonathan, no sé si te gustaría dejar unas palabras ya despedidas, porque la verdad acá en Ecuador tu nombre ha sido tendencia en todas las redes sociales, mucha gente está averiguando de tu vida, de tu profesión. Sabemos que ya eres alguien que ha estado compitiendo en algunas carreras, pero ahora ya te estás metiendo entre los mejores. Así que no sé si te gustaría dejar unas palabras para la afición ecuatoriana y demás. Sí, no, muy contento. En realidad estoy bastante alegre, ¿no? Porque estoy en un equipo donde hay una oportunidad en miles de carreras con toda la gente de tanta clase que hay aquí, entonces me han dado la oportunidad, la he aprovechado. Gracias. 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 Gracias.